Venga, a dormir, cariño. Venga, a dormir. Venga, a dormir. Tú solito. Muy bien. Venga, muy bien. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. Hasta mañana. ¡Daya! ¡Daya! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? ¿Has tirado? ¿Qué has tirado? El papá. ¿Has tirado el pipí? ¿Y el cunillet? ¿Y el chupete? ¿Lo has tirado todo? Pero es que hay que dormir, cariño. Mira. Toma. El cunillet. Oye, pero bueno. ¿Y el pepe? Pepe. Te voy a tener que dormir, ¿sí? ¿Que no quieres dormir? Sí. Toma, el pipí. El cunillo. ¿Lo tiras? Venga, va. A dormir. No, 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 no. A dormir. Espera, que te cojo el chupete. No, no, no. No, no. ¿Oye? ¿Oye? Ven, a dormir. Así. Buen año, cariño. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Escúchame. No, 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 no. Aquí. No. Tato. Oye. Tato. ¿Me tomas el pelo? Tato. Aquí. ¿Qué tengo en la cabeza? La toalla. ¿Me quito la toalla? Tato. 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 Guay. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las sabatas, sí. Están en las sabatas. Venga, a dormir. No. ¿Cómo que no? A dormir. Venga, a dormir. Venga, venga. La mamá, sí. A dormir. Mamá. Venga. Mamá. Mamá. A dormir. Sí. Hola, mamá. Ahora a dormir, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿No quieres dormirte? Pero tienes que dormir, ¿por qué tiras el chupete? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué has ido a hacer? ¿Por qué tiras el chupete? Mamá, he visto. Ah, las he visto, ya el móvil. La mamá te está grabando. Para que vean lo cuentista que eres. ¿Cuentista? ¿Cuentista, sí? Eres muy cuentista. ¿Cuentista? ¿No quieres dormir? ¿Cuentista? ¿Qué has hecho con el chupete? ¿Eh? ¿Eh? Ahí, lo has tirado, ¿verdad? ¿Y el cunillet? ¿Ahí? ¿Y el pipí? El pipí. Habrá que cogerlo para dormir, ¿no? El pipí. ¿No quieres? El pipí. ¿No quieres? ¿No puedes? ¿No llegas? ¿Te lo coge la mamá? ¿Ahí? A ver. Toma. ¿Aquí? No, no lo tiras. ¡No, no, no! Aquí. 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 No lo tires. Toma. Venga. A dormir. A dormir. Muy bien. A dormir. Venga. Descansa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo te estás dando cuento? Aquí. Madre mía. ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué quieres? A ver. ¡Mamá! 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 ¡Ata! 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 No sé qué dices. ¡Ata! ¡Uy! ¡Qué marrano! ¡Ata! ¡Este, este, este! ¿Este? ¡Ata! ¡Este! ¡No, no! ¿No? ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Este sí! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Este, este, este! ¿Eso sí? ¿El conejito? ¡Allí! ¡El castor! ¡El castor! ¡Allí! 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 ¡Ah! ¡El cunillé! ¡El cunillé! ¡Toma! ¡El castor! ¡Venga! ¡La última vez! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡El castor! ¡A cómo! ¡A ver! ¡Ay de verdad! ¡Naná! 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 ¡Suscríbete al canal!